¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En otras palabras, ¿por qué te gastas el dinero en cosas innecesarias? En cosas que en realidad no hacen parte de tus necesidades básicas, de tus necesidades principales. Eso muestra que la Biblia quiere, el Señor quiere que nosotros sepamos administrar el dinero que Él nos da, el dinero que nosotros nos ganamos con el esfuerzo, con el trabajo que Dios nos dio. Y más cuando estamos casados. Cuando estamos casados es cuando mejor debemos administrar ese dinero. El mejor ejemplo de administración de dinero en la Biblia es José. José el gobernador de Egipto. José, gracias a su buena administración, hizo que Egipto se convirtiera en una potencia mundial en esa época. José supo administrar el dinero, las vacas gordas, el tiempo de la abundancia. Y eso es lo que nosotros todos debemos aprender. Que en el momento que Dios nos bendiga y tengamos bastante, pues sepamos administrar y no emocionarnos y gastarnos todo eso que Dios nos dio. Porque así no es. Hay personas que les va bien un día, dos días, un mes y eso mejor dicho. Y cuando llega el momento de la escasez, el momento un poco duro, entonces no saben qué hacer porque ya se gastaron todo lo que tenían cuando les fue bien. Debemos ser buenos administradores. Hay gente, hay personas que no logran tener sus cositas, su casa, las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque no saben, no saben. Se ganan dos pesos y se gastan tres. Entonces, mis hermanos, la Biblia es un libro integral que trabaja todos nuestros campos de la vida. No solamente el campo espiritual, también el material, el emocional, el campo intelectual. En todos los sentidos la Biblia nos trabaja. Y hay que ser buenos administradores. No hay que hacer fiesta. No hay que comprar cosas que a veces no se necesitan en la casa. Y las necesidades, lo que de verdad se necesita, no se cubre por no saber administrar lo que Dios nos da. No seamos como el hijo pródigo. El hijo pródigo, prodigar significa despilfarrar. Prodigar significa malgastar. No malgastemos ese dinero. A ese joven le llegó esa herencia y no supo qué hacer. Se emocionó y se gastó toda esa plata. Mi hermano, aprendamos. La Biblia dice que si somos fiel en lo poco y en lo mucho, eres fiel. El que no sabe administrar poquito, tampoco va a saber administrar mucho. Hagamos las cosas bien y nos va a ir bien. Seamos buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias.